A esta hora nos trasladamos a otras informaciones, vamos al teatro Teresa Carreño, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, ofrece un balance de la FinBEN. ...de las formas de mercado que tenemos en este momento. Entonces nos encontramos acá en la FinBEN, acompañados de programadores, de programadoras, que van a hacer un balance, pues, ya no cuantitativo, sino cualitativo, de lo que han estado observando, de lo que han estado planteando acá en la FinBEN como teorías de la circulación independiente. Nos encontramos con Ricardo Lira, él es programador, él hace parte de la industria cultural en Chile. Fue acompañante de esta FinBEN, socializando la plataforma tecnológica y ayudándonos en ese sentido a sistematizar. Tenemos al compañero Ariel Hassam, que es el director y productor de ese gran programa musical Encuentro en el Estudio, que tanto le dio de identidad a la música argentina y a la música latinoamericana. Y nos encontramos con el artífice de la FinBEN, nuestro querido compañero José Jesús Gómez, presidente de Eliaen y de la Compañía Nacional de Música. Estábamos dando un balance, decíamos, más de 1.900 entrevistas, rondas de trabajo de las distintas agrupaciones de Venezuela, de todos los ritmos, con los programadores atentos a las distintas ofertas, a los distintos planteamientos. Un poco de asombro, un poco de interés y también un poco de expectativa con lo que puede pasar con la música venezolana en Latinoamérica y en el mundo. Y quisiera que sea alguno de nuestros invitados, tal vez Ariel nos pueda dar un balance cualitativo de lo que viste, la música venezolana, cómo es la música venezolana después de esta FinBEN, qué te encontraste y qué crees que puede suceder en adelante con los distintos mercados independientes que confluyen acá en este momento. Bienvenido a Venezuela. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias a todos. Bueno, realmente muy sorprendido por la cantidad de gente que está asistiendo y la cantidad de elementos, de artífices que están confluyendo en esta FinBEN. Fue muy emocionante para mí ver las distintas rondas de negocios con gente de las latitudes más disímiles, de China, de lugares muy remotos, interactuando con los artistas venezolanos. Desde mi lugar, creo que es muy importante lo que tú decías, de que todos los que estamos alrededor de la cultura tenemos que ser conscientes que formamos parte de una industria, que la cultura forma parte de la industria cultural, la tenemos que reconocer. Estoy de acuerdo con lo que decías, durante mucho tiempo fue tabú que somos generadores de productos culturales y es muy importante porque tiene mucha importancia para las economías de nuestros países. En Argentina, la industria cultural representa entre... Parte del balance que se ofrece en el Teatro Tedesa Carreño, FinBEN 2016, ahora no...